Cámara pandilla, somos Infierno Matamoros, estamos aquí en vivo para el sindicato Morros. Infierno Matamoros al servicio de la comunidad, les da este consejo Morros. Nunca se enamoren, esto se llama puñalada. ¡Suscríbete al canal! 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 Va a servir Chido, familia Saluda a todos en casita Saluda a todo el staff del sindicato La estamos pasando bomba, aunque no parezca Salud, salud ¿Qué sigue mi buen Vic? ¡Pandilla! Con esta rola aparecimos la primera vez en radio Mercado Negro de Ibero 90.9 Nos hizo el favor de programarnos En aquel viejo programa Esto se llama Muerto el poli se acabó la rabia ¡Un, dos, tres! Por tener un uniforme arma y una placa Están en pareja buena orilla Solo son iguales, no importa la raza Debes cuidarse de la policía Con narices perros siguen el dinero Pero rara vez persiguen el desnito Corruptos todos, malditos sueltos Protectores, derrotamos despidios Muerto el sol y se acabó la rabia Muerto el poli se acabó la rabia Muerto el poli se acabó la rabia Muerto el poli se acabó la rabia ¡Cállado! El virus no te queda, ciudadano Palabras que forman nuestras artes Palabras sin algún significado Uniformes en las ganas, los ignorantes Despreciable somos toda la gente Por desgracia la gente somos todos No hay corrupción sin contribuyente Todos somos muertos, corruptos, todos Muerto el poli se acabó la rabia 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 ¡Rabia! Muerto el poli se acabó la rabia perro Gracias pandilla Seguimos aquí en vivo para el sindicato Y para todos ustedes Denle reproducir Quítense la hueva y empiecen a rockear Para que la banda lo respete ¿Cómo se llama el siguiente tema? Víctor Riveros Demoníaco frenesí Nomás no se espanten Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Tipo refinado de modales aprendidos y de lejos educados Todo cambie en un minuto porque al gallo la crezalla le sujarán Según que estás ahí Te voy a sorprender Tu agresor carece de conciencia Se hace no ser intoxicado Precisa de ayuda inmediata para contener la furia Gritos, golpes, sangre y vidrios Hacenme caer a la lluvia Según que estás ahí Te voy a sorprender Según que estás ahí Te voy a sorprender 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 Parece una suma de coincidencias En el día de mala suerte Ahora lo piensan dos veces antes de intentar a la muerte Sé muy bien que estás ahí Te voy a sorprender, sí Sé muy bien que estás ahí Te voy a sorprender, sí Te voy a sorprender, sí Un, dos, tres, salida Cámara pandilla Vámonos con más punk Si les recuerda a los adictos es mera coincidencia Esto se llama un, dos, tres, salida Un, dos, tres, salida Tan solo es cuestión de qué Sabes bien qué va a pasar Siempre tan insatisfecho Hoy te empeñas en cambiar Árbol que nace consigo Nunca se interesarán Eres un fruto público No lo quieres aceptar Vender eso que lo sueco No puedo contra mí mismo Termina con el martirio Es solo cuestión de aquí en paz Nada es contra la corriente Repugia dolor normal Solo peca de incuestres Como todos los demás Los discursos nada cambian Sin acciones por detrás Me imaginas tus palabras Te ha dejado de disfraz Me enderezo, quedo chueco No puedo contra mí mismo Termina con el martirio Es solo cuestión de tiempo Me enderezo, quedo chueco No puedo contra mí mismo Termina con el martirio Es solo cuestión de tiempo Si ya nada te funciona Nadie te rescatará Hasta fuerte tu corona Que la cruzó la verdad Me enderezo, quedo chueco No puedo contra mí mismo Termina con el martirio Es solo cuestión de tiempo Me enderezo, quedo chueco No puedo contra mí mismo Termina con el martirio El pobrezo que no chueco, que no chueco a la madre les va a convenir mucho. ¿Cómo se llama? La que sigue. No estoy acostumbrado a caminar despacio. La que sigue es una calmada. Ya se dieron cuenta de que no estoy acostumbrado a caminar despacio. No estoy acostumbrado a caminar despacio. No quiero esperar para ver resultados. Si todos en el mundo brillan, viven esperando. Será por el temor al maldito fracaso. ¿No piensas que yo no conozco el miedo? Sencillamente toda mi vida he perdido. Seguro lo has pensado y nunca lo has intentado. Yo no quiero tus migajas, ya conozco el fracaso. No estoy acostumbrado a caminar despacio. 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 A mi no me es suficiente lo que me han dejado. Despalmadas en la espalda no come la gente. Caminar sobre las brazas estando descalzo simplemente te hace estúpido y no valiente. Seguro no voy a provocar el cambio. Seguro voy a ser malvisto por la gente. Pero estoy muy cansado de ser un esclavo. cambio pesos por centavos y una vida decente. No estoy acostumbrado a caminar despacio. 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 No estoy acostumbrado a caminar despacio Despacio No estoy acostumbrado a caminar despacio No estoy acostumbrado a caminar despacio Despacio Gracias pandilla Pero es una total mentira porque ya nos vamos a empezar a ir más despacio Ya me cansé pandilla, salud Salud a todos Bueno pandilla La siguiente rola que van a escuchar aquí en la sesión en vivo de Infierno Matamoros en el sindicato Se la pueden cantar a su papá Se la pueden cantar a su mamá Se la pueden cantar a su patrón Pero lo más chido Es que se la canten al güey o a la vieja que ya quieren mandar a la verga Esto se llama harto de todo pero más harto de ti Harto De tu boca de salir la última palabra Estúpete suprema y nadie te ignorará Estos cuatro versos de rencor a tu persona Revelan la verdad que tú nunca mencionas Harto 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 de todo pero más harto de ti Harto de todo, pero más harto de ti Harto de todo, pero más harto de ti Harto de todo, pero más harto de ti Harto 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 de todo Harto 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 Fijí que nada pasó Te invité a beber Mi copa se derramó Con las manos tapea La mancha del pantalón Y al final de la noche Tu cara me sonrió Por más vueltas que al asunto le doy Tan solo encuentro una sola explicación Casanova soy Casanova soy Casanova soy Casanova soy Báilele, bailele, bailele Esta rola que traigo para que mueva los pies Báilele, bailele, bailele Esta rola que traigo tan solo para usted Por más vueltas que al asunto le doy Tan solo encuentro una sola explicación Casanova soy Cámara pandilla Aquí se pone el lado bueno de esta rola Porque cuando yo cuente tres Todos nuestros amigos del staff nos van a ayudar a hacer una ola enorme Ustedes no lo pueden ver Pero la ola llega Es un auténtico surimi rock and rollero Empezamos de izquierda a derecha Un, dos, 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 tres Como ensayo estuvo bien, como ensayo estuvo bien Ahora va la chida Ahora va la chida Un, dos, 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 tres Ya lo saben pandilla Viene el solo del bomba Órale Un, dos, dos, tres Un, dos, tres Por más vueltas que al asunto le doy Tan solo encuentro una sola explicación Casanova soy Casanova soy Casanova soy Un, dos, tres Casanova pa' que la pasanova bien chingonamente Ya menos nos vamos pandilla Estamos dones No aguantamos mucho rock Mis huevos en su arroz Efectivamente pandilla Con esta nos despedimos No sin antes Darles por enésima ocasión las gracias a todo el staff del sindicato No sin antes invitarlos A que todos ustedes estén reproduciendo estas canciones Estas sesiones Que los amigos de este estudio Hacen con tanto gusto Para poder darle un espacio A todo el pinche rock and roll A propósito De foros que se cierran como el multiforo Alicia El rock le están haciendo falta Orejas carnales Y ustedes no se están Dejando de tragar los bocos Pónganse a rockear Para que la banda los respete Somos infierno matamboros Nueve años ininterrumpidos de rock and roll El próximo año son diez Con nuevo disco Esto es Si todo fuera basura ¡Ay wey! ¡Ay wey! ¡Ay wey! ¡Ay wey! ¡Ay wey! ¡Ay wey! Dignidad, pago justo por trabajo decente, como pide toda la gente Ya, lo quiero ya, si todo fuera basura estaríamos igual Igual que hoy, igual que ayer, ricos y pobres, gobierno rey Unidos en la locura, y hubiese en el barco que no tiene cura Ya, que muera ya, si todo fuera basura estaríamos igual Si todo fuera basura estaríamos igual Pandilla del sindicato, muchas gracias por recibirnos en su casa Y esperemos quedarnos para siempre en su corazón No tiene pretexto, pandilla, el rock está al alcance de un click Acérquense a infierno, matamores en todas las redes sociales Nueve años sin interrumpidos de rock and roll Viene el décimo El próximo año les vamos a traer muchas mejores noticias Todo es mejor, todo va a ser mejor No esperemos que la solución venga de un color No esperemos que la solución venga de una sola persona No esperemos que la solución nos regale el dinero para cambiar Todos juntos tenemos que ponernos a chambear Para por fin mandar a la verga al puto rock putito Infierno matamoros son El siempre talentoso Vic Riveros El increíble y siempre talentoso señor Nálgarez Servilleta La mamá de los pollitos rotizados Marc Patamoros para servirles pandillas Nos vamos con el solo del pompas Un, dos, tres, dos No vamos con los bandas Eres igual que hoy Igual que hoy Ricos y pobres, gobiernos de Trabajando duro para ser más pobres Pobres, miseria se vuelve a construir Me quiero cambiar, lo quiero ya Si todo fuera basura estaríamos igual 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 Somos infierno matamoros para servirles Aquí estamos y aquí vamos a estar Pónganse a roquear para que la banda nos despeje Pónganse a roquear para que la banda nos despeje de la banda nos despeje Pónganse a roquear para que la banda nos despeje de 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 la banda te